Hola, mi nombre es Victoria Posna, soy lectora en Registros Akashicos, me formé con Emiliano Foresta en la ciudad de Río Cuarto. Bueno, los Registros Akashicos es la memoria universal del alma, o como nosotros lo llamamos, el libro del alma. Cuando hacemos una apertura de registros, leemos toda la transición del alma hasta el día de hoy. También podemos ver cómo murió esa alma, con quién se relacionó, qué sintió, qué vivió emocionalmente esa alma, pero lo más importante que vemos es el propósito del alma. Muchos nos encontramos en algún momento de nuestra vida preguntándonos cuál es la misión de nuestra vida, qué vamos a hacer en esta vida, qué vinimos o para qué vinimos. Por lo general estas preguntas surgen entre los 18 y 25 años, cuando nosotros estamos en el camino de la elección a una carrera profesional. Como experiencia propia, yo empecé con todo mi camino espiritual a los 18 años, empecé primero con decodificación biológica, que es una terapia muy sanadora, pero sentía que mi alma necesitaba algo más. Entonces fui por una lectura de registros. Me encontré con Emi, que fue quien me leyó mis registros por primera vez. Él me lleva a una vida pasada mía, en donde me dedicaba a crear sustancias naturales, que dicho sea de paso, yo en ese momento de mi vida me encontraba realizando la profesión para ser farmacéutica el día de mañana. Después de esa hermosa experiencia de sanación, me empecé a encontrar un poco más con mi alma, con el propósito de mi alma, que realmente yo sentí que ya no venía a formar una profesión o una carrera universitaria en una universidad, sino que venía a algo más. Entonces fue ahí cuando yo decidí formarme en nivel 1 y nivel 2 de registros akashicos, donde más allá de beneficiarme a mí y sanarme a mí misma, sanaba también a otras personas o ayudaba en su proceso de sanación. ¿Qué quiero decir con esto? Que no importa la edad que nosotros tengamos, no importa lo que nos dediquemos, no importa lo que nos formemos, siempre esto lo tenemos que tomar como un beneficio no solo para mí, sino para el otro también. Entonces, teniendo en cuenta que si encontramos nuestra misión de vida, va a ser inerte a lo que nos dediquemos. El dinero va a llegar solo y todo lo demás también va a llegar solo, pero sí nos vamos a sentir confortados con nosotros mismos realizando una profesión que lo veamos como nuestra misión de vida. Muchas gracias.